Muy bien, vamos al encuentro de la doctora Claudia Guardia. La estábamos extrañando, pero anduvo haciendo un montón de cosas, porque con ella hace ya bastante tiempo inauguramos un micro de Otra Inteligencia es Posible. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola María Herminia, ¿cómo estás? Bueno, ante todo perdón mi voz porque estoy totalmente difónica. Bueno, te lo perdonamos, estamos todos más o menos iguales. Que hable el chat GTP, que hable... Claro, pero les quiero comentar que mi voz difónica tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Bueno. Ni más ni menos, porque anoche fue la fiesta del Colegio de Abogados de Rosario. Claro, lo que yo quería decir es que ahí vos presidís la Comisión de Inteligencia Artificial. Claro, entonces bueno, fue la fiesta del colegio y bueno, a raíz de eso, mi voz difónica. Pijín, pijín. No sé de haber acostado muy temprano la doctora. Nosotros la sacamos temprano. La doctora, no sabemos si la doctora o la inteligencia artificial estuvieron de fiesta, para no decir otra cosa. Sí, fue muy linda. Bueno, y tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy, María Herminia. Claro, la abogacía. Claro, como Inteligencia Artificial ya está en todo, te avasalla, ¿no? Pero, ¿cómo juega esta herramienta, vamos a decirle así, en lo que tiene que ver con la abogacía, en lo que tiene que ver con los fallos, en lo que tiene que ver con la argumentación? Bueno, como vos dijiste recién, realmente nosotros veníamos hablando hace un montón y de diferentes áreas. Hablamos de la redacción de textos, de la medicina, las armas, bueno, el periodismo. El arte. Bueno, hoy también está presente en la práctica profesional, en los estudios de abogados y también, como dijiste recién, en la justicia. En nuestra ciudad se creó una de las primeras comisiones de inteligencia artificial. Bueno, yo tengo, como dijiste también, tengo el honor de presidir esa comisión. Y vos fíjate, nosotros el pasado 16, o sea, el viernes pasado, si no me equivoco, hicimos una actividad que la dimensionamos en forma pequeña, específicamente para abogados. Bueno, se colapsó, la verdad que fue multitudinaria, pero lo interesante es que no reunió solamente al ámbito profesional abogados, sino que había personas de diferentes áreas. Bueno, esto es lo nuevo de la isla también, que nos trae y nos unifica con diferentes sectores, porque en realidad se aplica dentro del ámbito jurídico, pero también se aplica en todas las áreas. ¿Y dentro del ámbito jurídico para qué se puede utilizar? Bueno, en realidad para múltiples tareas. Por ejemplo, es fundamental que, por eso nosotros lo hicimos, que los abogados y otras profesionales también empiecen a conocer las herramientas de guía, como nosotros lo estamos haciendo dentro de estos micros y dentro de un montón de tiempo. ¿Y para qué puede servir, por ejemplo, preparación de documentos? También para las investigaciones en temas relacionados con temas jurídicos. ¿Y qué utilizan los estudios? Las herramientas que nosotros venimos hablando, María Herminia. Chat GPT, GEMINI, Copayolet, pero siempre dentro de su versión paga, porque dan mayor rendimiento, pero lo que se está utilizando mucho también son sistemas, digamos así, personalizados para el estudio. Se crean específicamente para el estudio y lo que se prioriza es la confidencialidad del dato que se ingresa a la IA, porque vos cuando utilizás Chat GPT o GEMINI, vos le ingresás un montón de datos y esos son administrados por la nube del servidor que te provee la empresa. Claro, claro. Acá, bueno, por ejemplo, uno de esos sistemas es Watson, la empresa IBM, que desarrolla, hay un montón, desarrolla una IA especialmente para el estudio jurídico. Ahora, por ejemplo, lo que se utiliza tanto en el ámbito civil como penal, ¿y qué facilita la búsqueda de información? Cuando vos pensás la búsqueda de información, lo primero que le viene a un ahogado a la cabeza voy a buscar jurisprudencia y me va a ayudar a buscar la jurisprudencia que necesito. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando utilizás la herramienta IA no te va a dar, no es un buscador como Google, no podemos utilizarlo como Google, nosotros ya lo experimentamos a esto. Lo que te va a dar, te va a orientar para que vos encuentres, después hagas la búsqueda de jurisprudencia. O sea, te orienta para eso y te ayuda a aumentar el campo para que vos empieces a pensar de otra manera y ahí empieces a buscar la experiencia. Bueno, ahí está piola, para decirlo en latín, ahí está piola que haya como guías, lo que hacíamos nosotros antes con los textos, digamos. Claro. Pero ya que, o sea, lo que a mí más me aterraría es que te haga las resoluciones, que dictamine, bueno, todo eso. Vos sabés que hubo, hubo, claro, porque en realidad estás buscándole una parte racional o coherente que la IA no va a tener. Pero sí, hubo algunos intentos de desarrollo de IA que automaticen el proceso donde no se, directamente el juez o el humano no participe. Bueno, eso no es la tendencia. La tendencia es utilizar las herramientas como las estamos utilizando nosotros y también, por ejemplo, dentro del estudio lo que hace es, digamos, mejora la relación con el cliente. ¿Por qué? Porque al optimizar el tiempo, el cliente lo que busca es un mayor rendimiento. Es lo que está pidiendo. Lo que está solicitando, inmediatez en el tiempo, mayor rendimiento. Si vos le vas a poder brindar, trabajando en conjunto con la IA, algo mucho más rápido, lo que te llevaba una hora, te lleva seis minutos, porque esa es la proporción. Y bueno, eso es en menor costo también. Entonces, bueno, el cliente más contento también en relación a eso. A ver, entonces por eso lo que hay que entender es que la IA va a ir en aumento en los estudios jurídicos, en la medida que se entiende y se empieza a usar como una herramienta para automatizar las tareas que antes eran rutinarias. Por ejemplo, la revisión de cláusulas, la investigación jurídica, la orientación en la búsqueda de jurisprudencia. Y te digo que lo que promete es transformar directamente la práctica del derecho y también en la administración de justicia, no solamente la práctica del derecho. Vos fijate que hubo un caso, no sé si se recuerdan, creo que hace un par de semanas, de un juez, Cuaglia, que resolvió un caso, salió en algunos medios, utilizando la IA. Él lo dijo, un caso de aguas santafecinas, si se llama así, aguas santafecinas. Entonces, bueno, fue un caso bastante, digamos, cómo va a utilizar la IA. En realidad la utilizó de la misma manera que la estamos utilizando todos, para revisar o reflexionar sobre algo que estaba haciendo. Ahí abrió todo un debate también, María Elmiña, porque se dice, bueno, es condicionado por la IA, no es condicionado, su pensamiento va a ser dirigido. No, que no hay que tener en cuenta que, bueno, alguien tan importante como la persona que va a tomar la última decisión en relación a algo, o sea, toma una decisión racional. Por lo tanto, ya la decisión la tiene tomada. Lo único que hace es corroborar esa decisión y que la herramienta le facilite hacia eso. Pero bueno, ahí igualmente queda como una línea, digamos, que podríamos charlar o se genera un poco de debate con eso. En este caso, el juez hizo consultas técnicas sobre todo el tema de la presión del agua. Entonces se ve que, bueno, reunió una información que por otro medio era muy difícil de conseguir. Tiene que ver incluso con una protesta que se hizo en la zona de San Martín, zona sur, por falta de presión de agua que hicieron los vecinos. Tal cual, sí. O sea, él lo usó como algo para aumentar a su conocimiento sobre el tema específico. También hubo otro caso que estuve escuchando en Derecho Penal también, que se utilizó para eso, bueno, y para resolver, para llegar a una investigación y aumentar en una prueba de peritos, por ejemplo, sobre un caso específico. que ayuda a buscar, como ya te dije, información. No se usa como un buscador de Google. Si vos querés, promptear, porque antes era googlear una palabra. Decía, bueno, tenés que googlearlo. Ahora la palabra es tenés que promptearlo. ¿Promptear? ¿Promptear? ¿Qué sería? Esa es la palabra. Prompt es C-P-R-O-M-P-T. Promptear. O sea, ¿qué significa promptear? Hablar con la IA. La forma de comunicarse con la IA. Claro. Ahora, si vos ingresás mal el prompt, por eso hay técnicas de prompting. Nosotros lo que vimos el otro día son técnicas de prompting. Una ingeniería de prompting. Viste que en un momento yo te dije que había nuevas carreras que estaban surgiendo. Bueno, una de esas carreras es la ingeniería de prompting. Pero como surgen, desaparecen también. Es todo mucho más rápido. Porque hoy, antes estudiaba como una carrera, digamos, no universitaria, pero sin internet. Y las empresas te contrataban si vos sabías prompting o no. Hoy la misma IA puede ayudarte a hacer esos promptings. Claro, claro. Esa cosa. Pero bueno, esto sería la relación con los estudios jurídicos. Y en eso estamos nosotros. Tratando de acercar y de conocer la herramienta. Resguardar el trabajo de los colegas, porque si no... Pero vos sabés que va a aumentar el trabajo. Ah, sí. Si nosotros pensamos que va a ser reemplazado el trabajo. Hoy yo creí, te podría afirmar que el trabajo no solamente no va a ser reemplazado, sino que va a aumentar. ¿Por qué? Porque siempre es necesario, hasta el momento, por lo menos, la relación con el humano. La IA sola no puede hacer las cosas. Si nosotros no sabemos ingresarle el pron necesario para que te dé la respuesta necesaria, no lo haces sola, hasta hoy. No sé qué va a pasar en un futuro, pero hasta hoy no. No, entonces el trabajo va a aumentar porque en realidad lo que me llevaba un montón de tiempo me lleva la mitad de tiempo. Y el doctor o trabajo... Ahora supongo... Mirá, con lo que está pasando en la provincia, con la ley previsional y demás, lo que pasó ayer con los magistrados, me parece que el trabajo va a aumentar y la consulta, los prompt, también. También va a aumentar. Y lo que parecía algo raro... Vos fijate cómo se acelera todo tan rápido. Nosotros hace un año atrás veníamos hablando de herramientas y hoy ya estamos hablando... Claro. Claudita, antes que te vayas, uno de nuestros oyentes nos pregunta, José Gómez, nos pregunta si se puede desactivar meta de WhatsApp. ¿Te acordás que lo vimos el otro día? Sí, pero para contestarle. Yo no la tengo instalada adentro porque no me llegó, porque tengo el WhatsApp. Viste que hay dos formas de WhatsApp, el WhatsApp empresario y el común. Bueno, yo me puse el empresario porque me resulta más cómodo. Ahí no directamente no ingresa. Ahora, acá nuestro técnico hace con la cabeza que no, que no se puede. Una opción es que se cambie al otro sistema de WhatsApp, que es lo mismo, la única que tiene más opciones. Pero el WhatsApp común... Perdón, ¿y cómo se cambia al otro WhatsApp, por ejemplo? El business, WhatsApp business. Es como que en lugar de tener... Tiene una B, es igual pero tiene una B, es lo mismo. O sea, tiene que instalar, bajar la otra aplicación. Claro, claro. El otro WhatsApp, el común, no se puede desactivar. Ah, bueno, José, otro trabajo, bajar el business. No, no tiene costo, ¿verdad? No, 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 es igual que el otro libre. Perfecto. Es lo mismo, más cómodo. Bueno. Claudita, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y ahora sí, anda a descansar un rato, que anoche me contaron que bailaste mucho. Sí. Ah, viste, viste, me contó la guía. La guía es mucho. Es alcahueta. Bueno, un placer como siempre. Te disculpe a ambos. Gracias, eh, un beso grande. Chao. Hasta luego. La doctora Claudia Guardia, otra inteligencia es posible, y vaya que lo es.